A continuación hablaremos del giro inesperado que ha dado el futuro de Kylian Mbappé, de los palos de Karim Benzema al Paris Saint Germain y a sus compañeros por el último clásico y la última hora de Leo Messi de cara al Mundial de Qatar 2022, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a hablar en este caso de las palabras de Gugnalli sobre Leo Messi y la selección argentina. Cada vez falta menos para el gran desafío de la selección argentina, el Mundial de Qatar 2022. Los hinchas se ilusionan con ver a Albi Celeste llegar hasta las últimas instancias del torneo como en Brasil 2014 y Claudio Gugnalli, ex ayudante de campo de Alejandro Savela, en aquella Copa del Mundo reveló que Lionel Messi le contó que con el grupo están de ánimo como en 2014. Visité a Messi y me decía que están de ánimo como con el grupo de 2014. Yo me animé a decirle que el clima es hasta mejor que con nosotros, contó en una entrevista con ¿Cómo te va? Radio Colonia AM 550. En ese sentido, Gugnalli aseguró que ve a la selección en un clima tranquilo y destacó el trabajo de Lionel Scaloni al frente del Albi Celeste. El entrenador ha superado holgadamente las expectativas. La selección argentina compartirá el grupo C del Mundial de Qatar con Arabia Saudita, México y Polonia. Creo que es una zona que bien con los pies sobre la tierra y sin subestimar a nadie, podemos hacer 7 u 8 puntos. Eso nos daría la posibilidad de llegar a octavos. Como decía Mostaza, Merlo paso a paso, expresó Claudio Gugnalli, ex ayudante del campo de Savela. De todas maneras, advirtió que Argentina va a tener que buscar la paciencia para concretar y añadió, en estos partidos va a tener la pelota pero tiene que ser paciente hasta que llegue el gol. En ese sentido, Gugnalli lo comparó con la fase de grupos del Mundial Brasil 2014. En el sorteo cuando salió Bosnia, dije que suerte porque habíamos jugado y nos había ido bien. En el partido del Mundial, era otra Bosnia y otro planteo de nosotros. Hasta hicimos dos cambios en el entretiempo que era algo raro para nosotros. Seguimos hablando de la pulga y vamos a ver qué puede significar a nivel económico la victoria de la selección argentina liderada por Leo Messi. El Mundial de Qatar está cada vez más cerca. Después del sorteo de la semana pasada, de ahora en más, todas serán noticias vinculadas al evento. Sin duda, una de las más interesantes tiene que ver con el económico. En este sentido, y de acuerdo con la información de la FIFA, para la gran cita futbolística, el presupuesto general es de 1.696 millones de dólares. De ese monto, más el 30%, es decir, cerca de 440 millones, se repartirán en premios para las selecciones. Según informó la FIFA, el campeón del mundo se llevará nada menos que 42 millones de dólares. El subcampeón, 30 millones. En tanto, el equipo que se quede en el tercer puesto recibirá 27 millones de dólares y el cuarto 25 millones. Las selecciones que quedan entre el quinto y el octavo puesto recibirán cada una 17 millones de dólares. Mientras que los combinados que queden entre el noveno y el puesto 16 recibirán 13 millones. Los eliminados en primera fase se llevarán 9 millones de dólares. La FIFA anunció también en su página oficial que todas las selecciones recibirán 1.5 millones solo por clasificar. Vale la pena mencionar que el mundial de Rusia, el campeón Francia recibió 38 millones y el subcampeón croata se llevó 28 millones. Pero esto no es todo, porque la Comebol dio a conocer una importante noticia para los seleccionados de esta confederación que clasificaron. Se trata nada más y nada menos que de un premio adicional de 10 millones de dólares que cobrará la selección perteneciente a esta confederación si consigue levantar el trofeo en Catar. Hasta el momento por Comebol participarán los seleccionados de Argentina, Brasil, Ecuador y Uruguay. El seleccionado peruano tendrá que jugar un repechaje contra el ganador del encuentro que disputarán Emiratos Árabes Unidos y Australia el 7 de junio en Doha, capital de Catar. La última selección perteneciente a la Comebol que logró ganar el título del mundo fue Brasil en el Mundial de Corea y Japón 2002. Por otra parte y tras el sorteo y la conformación de los grupos, la Argentina subió un puesto entre los favoritos para quedarse con el trofeo. Brasil con 6 por cada dólar apostado y actual campeón. Francia e Inglaterra ocupando ambos el segundo lugar con 6,50 cada uno son los grandes candidatos. Más atrás aparece España cuya consagración ofrece en este momento 9 por dólar. Con el sorteo arranca el Mundial que tiene a Brasil como favorito en las apuestas. A continuación y subiendo un peldaño en este rubro, el elegido de los apostadores es Argentina que paga 10 dólares por cada un apostado. Lo sigue Alemania con 11, los primeros 10 puestos lo completan Bélgica y Países Bajos con 12, Portugal con 13 dólares y Dinamarca con 23. En lo que tiene que ver con el grupo C, Argentina es claramente la mejor posicionada para quedarse con el primer lugar con 1,40 dólares seguido por México, 5,50, Polonia 6 y Arabia Saudita 19. El equipo dirigido por Lionel Scaloni lógicamente también es amplio favorito a ganar su primer partido ante Arabia Saudita ya que su victoria paga apenas 1,20 contra 14,50. Vamos a hablar ahora del futuro de Mbappé y es que de manera inesperada podría el francés renovar por el Paris Saint Germain. El Real Madrid es un club que aparte de ser candidato a todos los títulos que estén en juego consigue lo que se propone y no únicamente en cuanto a trofeos se refiere sino a la firma de grandes estrellas para su plantilla. La gran obsesión de Florentino Pérez y el sueño de todo el madridismo en los últimos meses no ha sido otra que ver de blanco a Kylian Mbappé, algo que parecía casi una realidad ya que el galo sigue sin renovar su contrato con el Paris Saint Germain que finaliza el próximo mes de junio. Sin embargo la bomba saltó desde Francia cuando el periodista Daniel Riolo comentó en RMC Sport que el 7 parisino estaría dispuesto a continuar en el Parque de los Príncipes de cara a la próxima temporada. Además dicha persona que fue la encargada de aventurar la llegada de Leo Messi el pasado verano fue más allá y consideró que el mes de mayo será clave para que comunique su decisión de forma oficial una vez se dé por concluida la temporada. Una información que hizo sin duda saltar todas las alarmas en la Casa Blanca más si cabe tras las declaraciones de Mbappé tras el partido de liga frente al Lorient en las que el galo no aclaró nada de su futuro y deslizó una posible ampliación de contrato con el Paris Saint Germain. El partidazo de Coppe profundizó más aún en el tema y consideró que en su entorno existen dos vertientes muy distintas. Su padre quiere que permanezca con el conjunto dirigido por Mauricio Pochettino mientras que su madre opta por apuntar a una salida de su hijo de la capital francesa. El Real Madrid no quiere que cunda el pánico y confía en que la operación vaya sobre ruedas. Los propios futbolistas blancos no dudan en elogiar las características de Mbappé como por ejemplo Benzema que en una entrevista con la equipe no se mordió la lengua y afirmó su deseo de que su compatriota ponga rumbo con dirección al Santiago Bernabéu. Hasta el momento ninguna de las dos partes ha dado ningún paso adelante e incluso podría tratarse de una maniobra de distracción del Paris Saint Germain para quitar el foco mediático del mejor jugador de su plantilla al menos hasta que concluya la presente temporada. No obstante cosas más raras se han visto en el mundo del fútbol. Y ya para acabar vamos a hablar de las palabras de Karim Benzema sobre el Paris Saint Germain y el último 0-4 en el Clásico. El delantero del Real Madrid Karim Benzema asegura que el entendimiento con Kylian Mbappé en la selección francesa es bueno y que si llegara al Real Madrid podría marcar el doble de goles quizás el triple. Me gusta jugar con él en la selección y me gustaría jugar con él en el club. Pienso que marcaríamos los dobles de goles. Puede que el triple, afirma el futbolista en una entrevista que publica este martes el diario La Equipe. Benzema reitera el buen entendimiento de ambos en la selección donde saben en qué parte tiene que jugar cada uno para no estar los dos en el mismo lugar del terreno de juego. El madridista recalca que nunca dejó de creer en la remontada contra el Paris Saint Germain en octavos de final de la Liga de Campeones y que en el descanso tomó la palabra en el vestuario para decir a sus compañeros que era posible. Cree que Marco Berratti es clave en el juego parisino y que cuando el trabajo en el centro del campo tiene que hacerlo el argentino Leandro Paredes no es lo mismo, al tiempo que señala que el Paris Saint Germain abandona mentalmente muy a menudo. Benzema dice que siente que el Madrid puede volver a ganar la Liga de Campeones que frente al Chelsea no hay favorito y rechaza que el Madrid dependa de su juego. El Madrid ha ganado sin mí y lo volverá a hacer. Cuando estoy en el campo intento que mi equipo no abandone el partido. Podemos perder 4-0 pero vamos a crear ocasiones a mostrar algo de estaca. En ese sentido reconoce que sufrió en el clásico pasado contra el Barcelona que siguió desde las gradas por lesión. Se puede perder 4-0, no hay problema, pero no así. En ese partido no hicimos nada, no intentamos nada, no mostramos lo que somos. Dejamos escapar al partido, lamenta. No le he enseñado a jugar al fútbol, lo que he hecho ha sido cambiarle las ideas. Antes tenía la idea de desbordar y luego ya se verá. Ahora se desmarca sabiendo si va a marcar, centrar o ir al interior. Es el mismo que la pasada temporada. La única diferencia es que ahora toma las buenas decisiones. Reflexiona, eso es lo que he enseñado, señala el jugador francés. Benzema reconoce que le gustaría dejar un legado en la historia de la selección francesa, que pasaría por ganar el Mundial de Qatar, aunque también indica que se siente capaz de acabar como máximo goleador histórico, para lo que le separan 15 goles de Thierry Henry. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!